En las instalaciones del Instituto Tecnológico de Oaxaca se llevó a cabo la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Dicho evento brindó al público la oportunidad de reconocer la experiencia de las personas adultas, quienes en sus comunidades tienen la responsabilidad de crear un plan emergente en caso de desastres naturales. Así lo señaló el director de Protección Civil de Oaxaca, Felipe Reina Romero. Por ello es esencial que la reducción del riesgo forme parte de los planes de desarrollos estatales y que nos aseguremos de que los adultos mayores comprendan la forma en que los peligros naturales influyen sobre el medio ambiente. Deben participar también en las actividades comunitarias de detección de riesgos y tener la oportunidad de compartir sus experiencias y mejores prácticas. A nivel mundial, un 10% de la población son mayores de 30 años, por lo que dentro de 20 años los habitantes serán en su mayoría personas adultas, razón por la que Reina Romero reiteró necesario crear protocolos de protección civil para la ciudadanía. Por su parte, el Coordinador General para la Prevención de Desastres Naturales de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Moya García, comentó que durante la resolución de la Asamblea de la ONU se recalcó el compromiso de hacer una gestión integral de los riesgos para evitar decesos y pérdidas económicas. Una primera noticia buena, sin duda, es que se ha reducido mucho lo que se llama el sufrimiento humano, las muertes, los accidentes, etc. Y eso significa que en los últimos 10 años, 15 años, ha habido un buen manejo de las emergencias y se ha incrementado la capacidad de respuesta. Entonces, en ese sentido, aunque queda mucho por hacer, digo, pues, sin duda en un estado como Oaxaca, tan complejo, orográficamente, tan expuesto, siempre va a haber retos para esto, pero la buena noticia es que si ustedes ven las cifras de muertos, accidentes, damnificados, etc., vamos bien. Una noticia realmente a llamar la atención, en cambio, es que como si fuera una curva que se cruza con la otra, han aumentado, pero muchísimo, de manera exponencial, no solamente, digamos, matemáticas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.